Deja que en este ritmo no bailamos la primera todos, ¿ok? Vale, va. Tú sabes. La primera nos la bailamos todos como es, como es. ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Lo quiero en 3, 2, 1, básalo! Tú, negro, te vas a tragar mi grande. Enano, tú no te creas importante. Tú, viendo tu nariz, es la primera vez que veo una clase de trigonometría en el parque. Hermano, mi estilo sí que es bien cabrón. Ya lo ves en un momento, te mando todo el show, me vienes de flow Sabes que mi duende se te come todo cabrón, se me come todo cabrón Mira tú vienes a meterte con mi nariz cabrón Mira yo voy a almifarte, como raya por la noche yo voy a violarte Mira cuando he brincado voy a completar tu anexo Me da que con triángulos cojo el ángulo convexo No me hables de enano que con esa cara pareces Marilyn Manson con un cambio de sexo ¡Díselo! Yo no me rayo, espérate que en la base de batallo Claro que tengo flow y tú te metes diagonales a lo alfil Y te saltas cuando empiezas con caballos ¡Chir! Perdona que me ría pero tu cara me hace gracia Quiero la receta para llevarte a la farmacia ¿Sabes por qué? Porque eres feo a distancia Para recordarte como era tu infancia ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Sabes cómo era mi infancia? Era dura Yo luchaba cada día por sacar a mi familia Tú estabas en la calle drogándote Mientras yo trabajaba duro todos los días ¡Chir! Vaya de bueno que solo eres enemigo Que me da que yo te gano con el ritmo paliativo No hables del caballo porque yo puedo perdido Porque me da que tu tío jugaba el voto contigo ¡Chir! Entonces ahora mismo tu tío yo lo maté Le doy oye, le corta el cuello y ahora ya no es un tío vivo ¡Chir! ¡Chir! Y aquí te deprimo Pues cojo tu flow y ahora mismo lo derribo Simplemente a tu mente la describo Y a ti mi hermano, tú eres fío, lo escribo Yo soy feo, lo escribes Bueno, mejor delimita un poco tu talento Que no me imites porque no puedes llegar a tener mi nivel, pibe Prometo que en los huevos si te parto con cojones Me da que en la batalla te suelto diez oraciones No hables de mi tío muerto en las improvisaciones Que tú sigues soñando con sus putas violaciones Con sus putas violaciones que venían con chases A veces todo el desfase Me mira bien el panzer ¡Eh! No me digas de diez oraciones Porque son diez mandamientos que te implantan en la base Ya lo sabes bien hermano, mi ritmo es frenético Cuando tú rapeas parece que te dé algo exisogénico Te lo digo Simplemente hermano, en el compás no la clavas mi amigo No la clavas Pero tú no coges la base ni a un regalada Bueno, y este demasiado pequeñito parece la película de este nanito No me toques los huevos, sabes que yo traigo a gallas Que tú eres otro tonto y aquí no me das la talla Se mueve como un esquizofrénico agarrándose la camiseta El street is después de la batalla ¡Tiempo! Mucho ruido para estos cuatro MCs ¡What! ¡Okey! Ojo, esos son muy altos chicos En serio, soy bajita, ¿vale? ¡Qué guapo! La repartida con la garganta por mí Espera que primero me lo dan aquí No sé ¡Apártate! ¡Fuentes, lo quiero en tres, dos, uno! ¡Se la lleva ACAR! ¡Mucho ruido para los MCs! ¡Bien!